Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis diarias de tu dulce pelo Llenas con tu miel a ver esos estos labios Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras al verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie como tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, amor Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Y tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Siempre 후 Also aquí prendte a ver tu mirada Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Y ahora me imagina Tú, nadie más que tú